¡Felices los campeones! ¡Qué bárbaros! Tú estás pero orondo. Sí, la verdad, felicidades a todos los tigres. Felicidades por este campeonato. Y sobre todo porque eres súper futbolero. Me encanta el fútbol. Y además, tigre. Es correcto. Ahora tigre. Ahora soy tigre. Te podrán pasar la rayada. Sí, depende, como vayan los ojos. Lo que sí tenemos es buena música, porque la semana pasada estuvo con nosotros Fátima y nos cantó esta de Tigres te quiero campeón. Ahora ya no es Tigres te quiero campeón. Ahora es. Ya eres campeón. Tigres ya eres campeón, esa se llama esta canción. Así que está con nosotros. ¡Fátima Campo, adelante! A ver, mis amigos tigres, ¿les gustó el regalo? No sé. No sé. Este equipo es mi pasión. Vamos que la estrella es nuestra, de amarillo y de azul. La ciudad se ha pintado, late fuerte el corazón Luce lleno ya el estadio, con mis tigres siempre yo estaré En las buenas y en las malas me apoyo y te daré Con mis tigres siempre yo estaré Vamos tigre, tú qué fuerte, qué campeón, te quiero ver Tigres ya eres campeón, tigres ya eres campeón Tigres ya eres campeón, tigres ya eres campeón De amarillo y de azul, la ciudad se ha pintado Late fuerte el corazón, luce lleno ya el estadio, con mis tigres siempre yo estaré En las buenas y en las malas me apoyo y te daré Con mis tigres siempre yo estaré Vamos tigres, tú qué fuerte, qué campeón, te quiero ver Tigres ya eres campeón, tigres ya eres campeón Tigres ya eres campeón, tigres ya eres campeón Despiértese Excelente, preciosa, bienvenida, cómo estás, qué tal, cómo te fue, platícanos un poquito, cómo viste el partido, qué te pareció Súper bien, pues estuvo muy cardíaco el partido, como que estuvo a punto muchas veces de meter goles tigres Y aparte me dijeron que andabas en la macroplaza Sí Sí, entonces disfrutaste al máximo este campeonato Bueno, no tanto, porque yo fui y había muchísima gente y pues no, yo quería conocer a los jugadores de tigres Y pues no pude No, tuviste la oportunidad, no, pues en la mera algarabía y tanta cosa, no, y todo mundo quería saludarlos a los jugadores Sí Preciosa, pues muchísimas gracias por estar aquí esta mañana, cantas precioso Platícanos un poquito, el maestro, el profe Charlie te ayudó, ¿verdad? Sí, de hecho esta canción que hice de tigres ya eres campeón, está inédita porque la compuso mi maestro Charlie Valdez A quien le mandamos un saludo Sí, claro Oigan, y también les iba a decir mis redes sociales, si me quieren seguir o buscar, me pueden buscar en YouTube como Fátima Campo y en Facebook igual como Fátima Campo Fátima, pues de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y por traernos esta música tan padre en este día tan especial Gracias Fátima, continuamos con más de Gente Regia, como tú Gracias